Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando y muchas gracias por seguir siendo parte de nuestra fiel audiencia de Material Business Podcast con Infinity Growth. Mi nombre es Mónica Hernández y soy el host y hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial, Julio César Caicedo. Julio y yo nos conocemos hace muchos años. Él trabaja en muchas. Ahorita vamos a hacer la introducción, pero quiero agradecerte, Julio, por venir y hacer parte del podcast de Material Business. Ok, ¿me escuchan todos? Sí, te escuchamos. Ok, buenos días. Gracias, Mónica, por la invitación. Mi nombre es Julio Caicedo. Yo soy ingeniero de materiales y semidoctorado en materiales y semipostor también en la área de materiales. Trabajamos en temas de corrosión e integridad de activos y hoy le voy a hablar un tema bastante interesante que está relacionado con protección de sistemas de baja dimensionalidad. O sea, vamos ya ahorita a analizar los resultados de unos años de investigación de cómo se intenta tratar el problema de corrosión en la off-demission system. Ok, y con la extensión por aplicaciones en industria metalmecánica, pero me voy a enfocar hoy fundamentalmente en aplicaciones en biomateria, ¿verdad? Y es interesante que todos conozcan cómo los biomateriales dentro de un modelo humano, un modelo animal, sufren fenómenos de corrosión y cómo intentamos nosotros poder darle solución con la firme intención de poder obtener materiales que en un futuro se puedan emplear en el cuerpo humano y tengan, o sea, una aplicabilidad. Lo que queremos es siempre aumentar la calidad de vida de las personas. Voy a colocar las gafas para ser un poco más intelectual. Ahora sí tengo cara de profesor. Julio, muchísimas gracias. Este tema me toca a fondo porque mi mami tuvo un reemplazo de cadera hace un año, un año y medio. He conocido muchas personas en Canadá que han tenido reemplazos de rodillas, reemplazos de caderas y yo siempre estaba a la búsqueda de alguien que viniera a nuestro podcast para compartir esta información tan interesante. Entonces, para mí es súper importante lo que tú nos vas a contar hoy, no solo desde el tema científico e intelectual, sino desde mi tema familiar. Entonces, muchas gracias por venir. Le agradezco a la audiencia de nuevo por estar con nosotros. Y voy a contarle un poquito a todo mundo quién eres tú, porque tu biografía es muy interesante. Esta biografía es una historia. Entonces, me voy a permitir leerla antes de que empecemos, ¿ok? Sí. Entonces, la biografía de Julio es la siguiente. Yo provengo de una familia que se originó en el campo colombiano, en el departamento de Nariño, en un lugar de hermosa flora y fauna, bañado por majestuosos ríos. Mi apreciado tío Eric Angulo, que ha sido parte de mi inspiración cuando llega a la ciudad de Cali, se enfrenta en la dificultad de transportarse en el servicio público. Por lo que en ese entonces, los buses tenían una caja registradora, alimento de control de pasajeros que no existía en territorio de nacimiento. Mi tío saltó la registradora para poder transportarse, porque su visión del futuro estaba basada en que nada podía detenerlo. Por eso yo aprendí de él, que nada me podía detener y a lo largo de mi vida he tenido que saltar varias veces la caja registradora para alcanzar el triunfo y comprender que sí se puede. Yo, inspirado en la formación académica que mis hermanos Olga Caicedo y Hugo Caicedo recibían en la Universidad del Valle, me motivé a ingresar en una carrera nueva llamada Ingeniería de Materiales. Gracias a la formación de la Universidad del Valle, me pude adquirir las competencias en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Mi profesor de la Universidad del Valle, Pedro Prieto, quien es mi mentor, me inspiró en el mundo de la investigación, pudiendo desarrollar mi tesis de pregrado y doctorado con la dirección de la profesora María Elena. De ella aprendí a ser un profesional y aprendí todo en análisis de materiales. Gracias al aprendizaje adquirido por las personas que me han inspirado junto a la disciplina del trabajo duro, he podido contemplar algunos triunfos. Y son bastantes, Julio. Felicitaciones. Es una carrera llena de muchas satisfacciones y yo me imagino que no ha sido nada fácil. Has tenido que trabajar bastante duro, pero todas estas satisfacciones que llegan a ti son muy bien merecidas. Te felicito. Gracias. Has tenido el reconocimiento civil afrocolombiano del año en el área de Ciencia y Tecnología entregado por la Fundación Color de Colombia en el 2012. Reconocimiento municipal académico, cultural y social a personalidades afrocolombianas en el área de Ciencia y Tecnología en el 2016. Reconocimiento municipal científico. Que lo posicionó dentro de los 10 científicos que más publican en el área de materiales a nivel mundial del Scopus Elsevier. Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Esa es una posición muy importante en la que estás. Además de eso, recibió el reconocimiento científico como investigador en Ciencia e Ingeniería en 2019. Reconocimiento académico, cultural y social a personalidades afrocolombianas en el área de Ciencia y Tecnología en el 2022. Así que hoy contribuyes a la formación académica de muchos estudiantes de ingeniería de materiales. Los guías con enseñanzas para que ellos también aprendan a saltar la registradora. Gracias. Bueno, me alegra mucho y te aprecio que hayas tomado el tiempo para poder leer esa historia de vida. Que es una historia de vida que se basa en una narrativa de construcción social a partir del esfuerzo y sacrificio. Porque no es fácil, pero eso es un indicador para los chicos y las futuras generaciones que nada debe generar el impedimento. Y es muy bonito, es muy bonito porque es igual que mis hermanos. O sea, mi hermano fue profesor de Harvard, entonces es un artículo muy bonito que llama, dice, desde la orilla del río en el apartado departamento de Nariño hasta los pasillos de Harvard. Y es una narrativa, una travesía interesante para que los chicos sepan que no es imposible. Y cuando son de las regiones del país apartados, tampoco sea un impedimento el desarrollo. Y para eso estamos aquí y eso es lo que queremos, darle a conocer lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y que esto sirva de motivación. Entonces, pues, muchas gracias, Mónica. Como siempre, tan atenta. Excelente. Bueno, sin más preámbulos, si quieres, el espacio es tuyo. Si quieres, empiezas compartiendo y yo voy anotando las preguntas que tengamos y al final hacemos preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Esperemos que nos vaya bien, ¿de acuerdo? Estamos compartiendo, sin duda. ¿Me confirma si estoy compartiendo? Estás compartiendo perfectamente, sí, señor. Ya podemos ver bien tu presentación. ¿Me puedes regresar a leer la presentación que dice? Sí, señor. Low Dimension Coatings for Corrosion Protection. Recubrimientos de baja dimensionalidad para la protección frente a la corrosión. Ok, llegó la quería preparar en inglés y dar la charla en inglés, pero me recomendaron que la hiciera en español para que tuviese más cobertura en la de la persona. Entonces, la voy a dar en español. ¿De acuerdo, Mónica? Estamos de acuerdo. Vale. Aunque sí me gustaría que en la página que tú me enviaras, que da el nombre en inglés para que, digamos, más pudiesen entender un poco. Claro que sí. De todas maneras, todas las personas, todas las personas que se, que puede, o sea, que observan nuestro, que miran nuestro podcast en el YouTube, tienen la capacidad de cambiar o poner los closed caption en cualquier idioma. Así que no solamente lo van a poder traducir en inglés, lo van a poder traducir en árabe, en italiano, en portugués, en el idioma que quieran. Entonces, eso lo hacemos para que tengamos una inclusión y haya personas que de pronto no tienen acceso a una información en los idiomas de ellos, en que puedan de todas maneras recibir el material. Ok, entonces, arranquemos. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de unos resultados de los recorrimientos para corrupción de baja dimensionalidad. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, bueno, son más o menos los que vamos a hablar un poco. La motivación, una método experimental de cómo se obtiene y hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante hablar del tema de los recorrimientos para que todos tengamos un poco de contexto. Los recorrimientos son capas un poco delgadas de un material que presenta nuevas y mejores propiedades. O sea, que el conjunto del material básico, que vamos a llamarle sustrato, y el material que ayuda a recubrir, que le llamaremos el recorrimiento, ese conjunto, ese matrimonio entre los dos genera nuevas y mejores propiedades. Se utiliza para resolver serios problemas en la industria metalmecánica, pelera, incluso en la industria clínica. Y se toma en cuenta que los grandes avances requieren nuevos dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, el desarrollo social, industrial, humano, va a un ritmo acelerado y eso genera unas consecuencias. De punto de vista de producción, porque la gran cantidad de producción debe mandar cantidad de dispositivos adecuados. Y eso implica que los dispositivos se bancando un poco cortos. Entonces, hay que salir a resolver eso y tener nuevos dispositivos. Entonces, surge la necesidad de crear recorrimientos con diversas aplicaciones, recorrimientos duros para dureza, antiflicción, antidesgastes y anticorrosión, ¿verdad? Estas son las posibles soluciones y al final tenemos los tratamientos superficiales que permiten mejorar o reparar esas herramientas, esos dispositivos. O esos divides, ¿ok? Procesos de deposición y tratamiento superficial. Dice, nosotros entramos entonces en los procesos de modificación superficial basados en los demisiones y sistemas de baja dimensionalidad reconocidos como hard-coring, ¿ok? Antifricción-coring, anticorrosión-coring, ¿ok? Que son los recorrimientos duros, ¿de acuerdo? Entonces, hay, Brepec hace tiempo presenta un diagrama donde se pueden observar diferentes tipos de corring, de recorrimientos. Y lo grafica la dureza en función del tiempo de algunos materiales, vaya. Entonces, esos son los recorrimientos que utilizan. Están los single layers, que no son la capa. Y se intenta llegar a recorrimientos como titanium carbonite, diamond fence. Y se extiende a sistemas autocorpios que llaman heterostruturals, superlattices o multilayers. Entonces, nosotros aquí nos enfocamos en diferentes tipos de materiales basados en carburos, nitruros y boruros. Utilizamos una tecnología avanzada, que es una reacción de plasma, fusión de plasma, una tecnología física avanzada. En un reactor especial, producimos un gas, que es un plasma de todos estos elementos. Los configuramos con los campos magnéticos, macro magnetic fields, con high temperature, con alta temperatura. Y podemos obtener un material sintético, que es parecido a los que tenemos acá. Todos sus materiales son nanocomposites. Materiales sintéticos que permiten obtenerse, a partir de técnicas basadas, pero al final, obtienen unas características de madurez. Entonces, lo que nos motiva es incrementar la vida de un dispositivo de corte de elementos conformado a utilizados en la industria nacional e internacional. Y lo que más me interesa es aumentar las propiedades anticorrosivas de los materiales convencionales. ¿De acuerdo? ¿Y qué se tiene para eso? Pues se tiene un conocimiento, más de 30 años, que hemos tenido investigación en la Universidad del Valle, en la Universidad de Trabajo, en Cali, Colombia, Suramérica. Y hemos tenido ciertos desarrollos que nos indican suficiente conocimiento para crear nuevos materiales. Aquí tengo un ejemplo de los materiales que hemos creado. Recubrimientos de barrera térmica, Thermal Body Current. Son para aplicaciones en álabes de turbinas. Hicimos un trabajo para un tema de corrosión a altas temperaturas en turbinas de Colombia para una empresa aeronáutica. Después tuvimos también nosotros aquí recubrimientos multicapas, también superglatices o multilevers. Para el sector papelero, son cuchillas para el corte de papel en industrias colombianas. Y también hemos trabajado mucho en hardcoring, recubrimientos de sector metalmecánico, recubrimientos multicapas, para obtener altísima dureza en elementos de corte. Eso nos motiva a seguir adelante. Y ahora, de lo que hemos seguido trabajando también es Theoretical Mechanical Properties, de diferentes single layer depositadas sobre su estatus de acero AC36 Steel. Ok, eso es para aplicación exclusiva en dispositivos biomédicos. Entonces, si hacemos unos recubrimientos, se estudian la característica mecánica, la característica triológica y la característica anticorrosiva de sistemas biológicos. Aquí ya es una corrupción orientada al sistema biológico. Aquí tenemos, miren, algunos ejemplos de lo que se hace. Es reemplazo total o parcial de cadera. Aquí tenemos un acetábulo femoral, ¿verdad? Un bastaco femoral, cotilo de cadera, reemplazo total. Siempre algunos cotilos con recubrimientos especiales. ¿Verdad? Incluso tenemos también manguitos rotadores, reemplazo de hombro. Listo, reemplazo de rodilla. Aquí se ven, miren, como si reemplazo de rodilla. Incluso también aquí hay otros dispositivos que son reemplazos de codos, ¿de acuerdo? Y bueno, en eso nos vamos a concentrar. Hacer un barrio de diferentes materiales y mostrar algunas aplicaciones. Y algunas pruebas en ensayos clínicos que se han hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? De poder caracterizar capas individuales. En este caso, un ejemplo. Capas de aluminio, interior de aluminio, ¿verdad? Silicon nitride y aluminio oxide. Para evaluar propiedades físicas, mecánicas, etiológicas y corrosivas, ¿verdad? De poder dar características, diferentes aplicaciones. Ustedes lo pueden ver. Aquí hay un vasago dental. Esto es para recubrimientos. Miren, cuando se recubriben. Entonces, mejora la característica de anclaje mecánico, pero también mejora las características electroquímicas para mejorar la corrosión de estos dispositivos, de estos device. Aquí se vea, aquí se puede observar, miren, se puede observar cómo es una posible aplicación de esos recubrimientos que se hacen para implantes médicos, ¿de acuerdo? Bueno, como les comenté a ustedes, nosotros utilizamos un dispositivo, es un reactor que tenemos en Colombia. Es un PVD, o sea, un sparing, magnetron sparing. Entonces, utilizamos la tecnología del plasma donde introducimos diferentes elementos que van a reaccionar con diferentes gases, ¿verdad? Campos magnéticos, plasma y obtenemos, ya está, los recubrimientos con las diversas calidades y con las diversas configuraciones químicas para sus diversas aplicaciones. Es un poco de forma esquemática, donde nosotros podemos introducir cualquier sistema, por ejemplo, aquí, introducirles unos targets, unos blancos de aluminio o blancos de silencio nitrite, para obtener ese plasma y ese plasma es lo que genera nuevo material. Aquí tenemos, entonces, el sustrato. Ese sustrato es el que nos permite recubrir. Aquí, en este caso, sería como el vasosago femoral, cotíbulo de cadera, plato tibial, componente tibial, etcétera, etcétera. O los elementos de estudio para obtener. Con diferentes mezclas de gas, nitrógeno, argón. Y los demás elementos obtenemos esos materiales ternarios, binarios o cuaternarios materiales. Entonces, eso es lo que hacemos y es una charla un poco corta, pero es más que todo motivacional. Donde les queremos mostrar que a partir de tecnologías de plasma y diversos elementos, poder generar capas delgadas, ¿verdad? Unos recubrimientos, unos scoring. Que en esos sistemas de baja dimensionalidad, estamos hablando de unos espesores de 3 microns, 3 microns. Son muy delgados, pero para las condiciones electroquímicas y mecánicas, tienen una característica fundamental y una capacidad de proteger de manera excepcional, ¿verdad? De manera extremadamente eficiente. Y esos son los sistemas de baja dimensionalidad, ¿verdad? Entonces, iniciamos presentándoles algunos sistemas que hemos desarrollado. Por ejemplo, esto fue un material ternario, binario carbonite, donde se hace todos los estudios estructurales de composición química, físicos y químicos. Y se simula aquí, mis estudiantes simulan computacionalmente cómo se obtiene el material. Y una vez la simulación de cómo se obtiene este material, entonces, aquí entonces arrancamos y nos ponemos a hacer el material ya sintetizado para mediciones biomédicas. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de microscopio electrónico de RIDO, donde se obtiene como si de una variable, el equipo, un voltaje que se aplica a los sustratos. Modificar los espesores y modificar las texturas de los espesores, ¿verdad? Y esa modificación cambia las características, tanto electroquímicas como físicas. Y entonces, después llegamos a lo que hacemos, ¿verdad? Utilizamos diagramas de impedancia electroquímica, NICREIT, donde se grafica la impedancia real con la impedancia imaginaria. Y la atención de esos semicírculos son características de la resistencia. Y aquí, utilizando la función de la ecuación de Williams, se puede obtener al final, al trabajar a frecuencias muy bajas, que la impedancia toma valores de resistencia. Utilizando esa expresión, donde los coeficientes nos permitan determinar que hay una relación directa entre la impedancia con la resistencia. A, ves con la frecuencia de trabajo muy bajo. Este es un ensayo, miren, aquí está una celda electroquímica de la solución que queremos, si queremos traer con soluciones un poco fuertes, como cloruro de sodio. O si queremos, entonces, trabajar con soluciones biomédicas, por ejemplo, soluciones de Ringer, de Evans, otro tipo de Evangelions, un tipo de soluciones que pueden tener fluidos corporales, incluso sangre, muelo humano, muelo animal. Y aquí montamos el experimento y miramos cómo nuestro material, nuestro dispositivo, por ejemplo, un bastago en titanio, un bastago en acero, un bastago en platino, le mejoramos sus propiedades superficiales frente a resistencia al desgaste y frente a la corrosión. Si nos situamos, por ejemplo, elementos mecánicos, ¿verdad? Mechanic device, que están soportando estados de carga, por ejemplo, un trasplante total de cadera o de rodilla, o cualquier articulación de orden inferior, miembro motor, por ejemplo, componente talar, componente femoral, de orden inferior. Entonces, tienen estados de carga, el peso del paciente y la condición dinámica, que es la marcha del paciente. Esa condición de excesiva carga y excesiva marcha nos obliga a pensar que entonces debemos desarrollar recorrimientos que respondan a esa condición mecánico-tribológica, pero si nosotros nos concentramos a entender el sistema, es un sistema de modelo humano, modelo animal, o sea, que está inscrito en un cuerpo, ¿verdad? Vivo, donde el sistema biológico, la naturaleza endocrínica, vamos a decir, enquimal, puede tener afectaciones fuertes en la naturaleza electroquímica, porque hay una respuesta biológica, ¿verdad? Entonces, cómo es la célula, cómo es la natural cure, cómo la fagocitosis empieza a operar sobre esos materiales, y cómo hacemos para engañarnos o robarlos amigables, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, corremos, hacemos pruebas electroquímicas y miramos cómo resiste. Aquí vemos que comparado con el acero, pues, entre más grandes y hasta semicírculo, en esta gráfica, pues, tendremos mayor resistencia a la corrosión, y miramos que a medida que vamos cambiando los recubrimientos, la resistencia a la corrosión aumenta, ¿verdad? Aquí, entonces, utilizamos otra, miramos la resistencia a la polarización, ¿verdad? Y la velocidad, miramos que la resistencia a la polarización, la resistencia a la polarización es como la resistencia a la polarización a ser corrodido, disminuye modificando algunas variables, y la velocidad de corrosión también puede aumentar o disminuir, modificando algunas variables, utilizamos incluso curvas en el corriente de voltaje, realmente son curvas de corrosión tougher, donde gradicamos el potencial como función de lo que decimos de la corriente, utilizando el modelo de string query, nosotros al final podemos determinar cómo esas pendientes anóicas y católicas se desplazan e interceptan esas pendientes, mostrando unas características de corrosión, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, son respuestas cuando nos comparamos con el acero, como el acero no se protege y como nuestras cargas sí se protegen, ¿de acuerdo? Entonces, podemos incluso determinar la eficiencia de protección de los recubrimientos y la porosidad, miramos que con la modificación de una variable en ese equipo de reacción de plasma, puede modificar la eficiencia y puede modificar la porosidad. Y esas son variables que trasladamos a las condiciones de operación y servicio de los procesos de producción de estos materiales para que en aplicaciones, en vida útil, tenga mejor desempeño, ¿de acuerdo? Eso es incluso una área superficial de microscopía tónica barrido, donde se puede observar, entonces, cómo se protege alguna superficie y cómo otras superficies se corroden, donde queda la evidencia entre, bueno, este cambio en la escala de grises, tanto el sustrato como el recubrimiento cuando se fractura, cuando se da, cuando se pica, y miramos cuando se mantiene la integridad y tal. Entonces, eso es una evidencia que producimos en esos procesos. Le voy a mostrar otro tipo de material, en este caso tenemos un carboniturio de hatmio, y bueno, ya está. En este carboniturio de hatmio es otro material de ternario con metal de transición, donde igual los chicos hacen sus respectivas simulaciones computacionales, y en ese sentido, los chicos crean ese material. Aquí tenemos microscopía tónica de barrido, ¿verdad? En donde se observa la naturaleza superficial del recubrimiento y cómo modifican los espesores, ¿verdad? Esos espesores del material. Igual, tenemos lo mismo. Tenemos los semicírculos, ¿ok? Como se modifican, ¿verdad? Y a medida que se incrementa una variable, se modifica una variable en el hemicírculo, cambia, lo cual indica de que se protege el material. Y aquí tenemos los circuitos equivalentes donde se ajusta el modelo. También son las soluciones de Ringer, solución de Hans. Soluciones biológicas donde cogemos una pieza de platino, de titanio, que es el mismo material del dispositivo biomédico, y lo introducimos en estas soluciones y volvamos si nos comportaría en servicio, ¿ok? También incluso en soluciones salinas, incluso en fluidos sanguíneos, ¿ok? De uso corporal o incluso de modelo animal también. Se obtiene, como ustedes ven acá, se obtiene las curvas Taffer, que nos ayudan también a apreciar la velocidad de corrosión utilizando el modelo de Stein-Guerring. Y tenemos entonces la resistencia a la proyección, la velocidad de corrosión, cómo modifican con las variables. Este es otro material, esto es un carbonitruro de HADN, hayamos visto un carbonitruro de HADN, son materiales cuaternarios, ternarios que se pueden incluso sistematizar. Eso es en el sentido de los materiales que denominamos monocapa. De hecho, hay otros trabajos, no quisiera ser extensivo, donde utilizamos esta metodología para aplicaciones no necesariamente biomédicas. Hemos tenido desarrollos en la aplicación en industria, en metal mecánico, cuando los procesos de mecanizado tienen que ser lubricados con agentes lubricantes que pueden ser corrosivos, entonces nosotros proponemos recubrimientos que tengan alta resistencia mecánica para la herramienta de corte y no se desgaste, pero también proponemos alta resistencia a la corrosión en servicio. Y eso hace que tengamos un recubrimiento de un rango amplio, o recubrimiento de amplio espectro. ¿Listo? Que se denomina. Esos recubrimientos de amplio espectro no solamente son recubrimientos para aplicaciones mecánicas, sino electroquímicas y biomédicas, o sea, que son recubrimientos de amplio espectro multifuncional. ¿Ok? Y eso, pues, obviamente presenta características especiales. Incluso hicimos unos trabajos de recubrimientos sobre aluminio, sobre magnesio, para aplicación en la industria de la construcción, donde se observa que, digamos, los fluidos que salen de la industria de la construcción, en este caso, en esa cementicia para obtención de estructuras para aplicaciones habitacionales, generan corrosión de esos elementos, y al aplicarles ciertos recubrimientos, entonces mejoramos la característica trigológica para el desgaste en ese tipo de procesos, pero también la característica electroquímica, porque son recubrimientos de amplio espectro. Entonces, la porosidad, ¿cómo se modifica? ¿Cómo significa la velocidad de corrosión? Basada en la eficiencia de recubrimiento, ¿verdad? Pero podemos modificar a discreción, y eso puede cambiar las características del servicio. ¿De acuerdo? Mira, aquí se ve entonces algunas imágenes de cómo modificando una variable evolución, aquí podemos tener una gran cantidad de picado, picado como lo reducimos, modificando esas variables, y lo cual genera una gran resistencia, o sea, que nosotros estamos obteniendo recubrimientos con múltiples aplicaciones, ¿verdad? Una vez se conozcan, y se entiendan, y se comprendan muy bien ese tipo de aplicaciones, en monocapas o capas simples, single layer, capas de un solo material, utilizamos ya la junta como un sándwich de varias capas, y se denomina multilayers, o interstructors, o superlátices. Entonces, en esos superlátices, pues ya está, estamos con aplicaciones un poco más avanzadas que en la monocapas, ¿verdad? Aquí simplemente para que ustedes vean cómo es la consecuencia, es una microscopía fotónica de transmisión, donde se hacen propiedades mecánicas, ¿verdad? De las multicapas, y se puede incluso definir esa modificación de esos esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos críticos aumentan cuando se disminuyen la la periodicidad, o sea, cuando la sumatoria y las capas aumentan en un espesor total, se va disminuyendo el espesor individual de cada una de las capas, eso trae una característica diferente de las monocapas, que llama la característica de la interfaz, ¿ok? El rompimiento de simetría entre un material y el otro, y esos rompimientos de simetría al final, van a generar mayor resistencia a la corrosión que una capa individual, ¿por qué? Porque cuando los elementos corrosivos, lesiones corrosivos como el cloro u otros elementos corrosivos, encuentran que hay un cambio de hincha interfaz, la velocidad de corrosión se detiene, y eso fue un salto significativo en el desarrollo de nuevos materiales de baja dimensionalidad. O sea, que antes teníamos materiales de una sola capa con unas buenas aplicaciones, ahora tenemos materiales con múltiples capas donde los iones electroquímicos corrosivos se van a ver dificultados y eso dispara un campo de investigación y aplicación extremadamente extenso. O sea, que ahora tenemos nuevamente los recubrimientos multipuncionales de amplio espectro con ahorita variables propias mejoradas, repotencializadas, ¿verdad? Y eso pues obviamente evidencia la resistencia al desgaste. Muy bien. Entonces, miren acá, si ustedes ven, ya graficamos lo mismo, los famosos semicírculos, ¿verdad? Y obtenemos que a medida que se incrementa el número de capas, miren aquí en este ejercicio de su material, titanio carbonitribe o titanio novio carbonitribe, ¿verdad? Carbonitribe, titanio, carbonitribe, titanio novio, miren acá, estos dos materiales, estos dos, se aumenta drásticamente la resistencia, de la corrosión. Incluso aquí tenemos nuestros circuitos equivalentes con las multicapas y se observa cómo se mejora sin duda toda esta dinámica anticorrosiva para hacerlos, por ejemplo, hacerlos sin recubrimiento. Entonces, a un número elevado a 200 capas se obtiene al final una gran cantidad de resistencia a la corrosión, ¿verdad? Igual también las famosas pendientes Taffer, que nos permiten determinar en la región anónica toica, nos permiten determinar las velocidades de corrosión, ¿vale? Y se puede graficar incluso la resistencia a la corrosión, con la velocidad de corrosión, y se observa en la microscopía tónica barrieta, igual que la microscopía óptica, cómo las capas en condiciones de altísima corrosión, poco a poco se va mejorando la resistencia a la corrosión, ¿verdad? Hasta que al final tenemos capas con muy poco nivel de corrosión, comparadas con otras mucho más corrosivas, y, hombre, pues, es un indicador de que esos recubrimientos sí funcionan, ¿verdad? Miren, es otro tipo de capas, multicapas, ya es carburo, carmon, titanio, carburo de titanio, ¿verdad? titanio carbide, titanio silico en carbonate y lo mismo, aquí tengo microscopía tónica de transmisión, donde se observan esas variaciones de las capas como función de la cantidad secuencial de las capas. Incluso aquí podemos observar lo mismo, aquí podemos observar los análisis de electroquímicos, los mismos semicírculos con estudios de H, de nitroquímicos, y se observa interesante, 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 como las multicapas por este roncimiento de simetría, estas interfaces nos presentan ahora esa gran variedad de descubrimientos. Eso es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Muy interesante poder encontrar y interpretar cómo esa variación de las capas modifica la residencia de la corrosión, ¿de acuerdo? Incluso aquí en la escultura también se puede observar con el modelo de Schengherry cómo los pendientes anódicas y catódicas aumentan, o medio varían y miremos cómo la superficie del recubrimiento se va viendo protegiéndose cada vez más. Cuando tenemos una capa de N70, mire que N1 que tiene muy pocas capas, presenta corrosión, ¿verdad? Condiciones agresivas y N70 ya presenta muy poca. Entonces aquí se puede observar la velocidad de corrosión que se disminuye en el N70 y la residencia aumenta en el N70, ¿de acuerdo? Incluso aparecen unos índices de mérito donde podemos graficar no solamente propiedades electroquímicas sino también propiedades mecánicas. Entonces ahora tenemos alta dureza, bajos coeficientes de fricción, bajas cargas críticas, altas cargas críticas con elevadas residencias de la corrosión y bajas velocidades de corrosión. Entonces eso confirma lo que habíamos dicho en los recubrimientos de amplios espectros multifuncionales donde brindan propiedades sinérgicas de altísima dureza con altísima resistencia a la corrosión, ¿verdad? Este otro material que me parece espectacular es un material que llaman hidroxia patita y fofato tricalcico donde se hace ese estudio de corrosión y increíblemente son materiales que son altamente aplicados en sistemas biomédicos. El fofato tricalcico y la hidroxia patita de calcio y la hidroxia patita con la patita hidratada son elementos fundamentales que utilizan para la industria electroquímica ¿ok? Y la industria médica biomédica ¿de acuerdo? Incluso para sustitución como cementos óseos para facturas de tejido óseo y nosotros ahora estamos recubriendo esos dispositivos médicos como astrofemorales cotilos de cadera con esos tipos de recubrimientos que al ser un recubrimiento que tiene alta capacidad de integrarse con las células óseas ostoclastos entonces tenemos un mecanismo que se llama osteointegración acelerada ahora estos recubrimientos de amplio espectro no solamente brindan propiedad mecánica o propiedad electroquímica sino propiedad biocompactible donde las células que permiten el crecimiento celular óseo se integran rápidamente por la naturaleza de recubrimiento ¿verdad? Y eso permite que se haga una integración y que se haga vasculación superficial y la recuperación de pacientes se acelera y eso es lo que nosotros estamos adelantando y tenemos una gran cantidad mira aquí tenemos la presencia en la polarización con número de capas de zapatita y fototricálcico como han aumentado y si incluso las pendientes como se aumenta exponencialmente ese desarrollo de la resistencia de la corrosión la velocidad de la corrosión disminuye con número de capas y la eficiencia de la protección aumenta incluso en este en este tipo de análisis incluso hicimos propiedades o análisis biocompactibles propiedad de biocompactibilidad obtuvimos unas respuestas interesantes en el crecimiento celular cuando graficamos por ejemplo el factor de porosidad vemos que la porosidad disminuye drásticamente esa disminución acelerada de la de la porosidad esa disminución acelerada de la porosidad es un indicador extremadamente interesante en la velocidad de la corrosión ¿verdad? entonces eso nos interesa mucho miren acá tenemos un sistema de múltiples capas eso es un escaneando microscopio y usamos observando un micrófono donde diferentes multilayer sistemas heterostr locomotivo y superlader superlater sistemas de multicapas sistemas autocoplados de hidroxia patita en sistemas de fotos de calcio y coveta ¿verdad? y aquí se puede ver esas múltiples capas como van aumentando a medida que se va aumentando la secuencia de apilamiento de ambas capas y eso mejora drásticamente la decencia de coloración y lo más interesante es que estos sistemas son amigables con el cuerpo humano en términos que se pueden integrar con el hueso y después genera o osteointegración acelerada y cumple la característica de amplio espectro y con eso voy terminando con eso concluyo que es una imagen muy bonita donde se observa el crecimiento celular o sea cada una de estas imágenes que están aquí son células ¿verdad? que sean células de útero de hamster células show que se han inscrito en la superficie de los recubrimientos ¿verdad? y también son células de algunos osteoblastos que se van creciendo y se van acoplando y a medida que aumenta el número de capas las células se acoplan mejor porque el recubrimiento no es agresivo para ellas el sistema no es agresivo y ellas pueden crecer fácilmente o sea que aquí tenemos evidencia de esta integración y baja citotoxicidad y eso pues es una ventaja porque abre toda la dinámica abre toda la posibilidad de nuevas aplicaciones eso es lo que yo les quería mostrar cómo esos recubrimientos de baja dimensionalidad se pueden aplicar como si fuesen unas pinturas encima de los materiales una técnica de plasma activado con campo magnético y nos permiten obtener esas características de alta aplicación ¿verdad? si graficamos la reducida de los recubrimientos con la citotoxicidad pues miramos que se puede controlar la citotoxicidad incluso miremos que la citotoxicidad puede ir modificando su número de capas ¿cuáles son las conclusiones de todo este viaje? de resultados y conocimientos es que se abre posible aplicación de recubrimiento de diferentes tipos de capas en este caso una en particular y cómo esa apertura puede modificar de manera positiva el sector metal mecánico modificando herramientas de corte, dispositivos sometidos a condiciones de operaciones y servicios que actúan en ambientes agresivos y corrosivos eso nos tiene que dar respuesta a diferentes procesos que son exigentes en el sector industrial toda la industria metal mecánica, de construcción, industria médica, biomédica el sistema monocapo y multicapa se venció en un aumento de la resistencia de la corrosión genera una alternativa en mecanismos de protección industrial abriendo una posibilidad para ser empleados en aplicaciones biocompactibles y médicas o sea que ahorita ya estamos potencializando esos dispositivos mecánicos con recubrimientos especiales que alargan la vida útil de los dispositivos pero mejora la interacción con el modelo humano o modelo animal y su interacción dispositivo humano es amigable por lo cual implica que la recuperación de los pacientes va a ser mucho más rápida y la condición de servicio va a ser más duradera o sea que vamos a tener dispositivos de alta calidad que va a mejorar obviamente la funcionalidad porque desarrollamos recudimientos multimusionales de amplio espectro eso es lo que les quería decir muchas gracias si hay alguna pregunta bueno aquí estoy dispuesto muchas gracias Julio muchísimas gracias súper interesante todas estas investigaciones y los resultados que nos muestras hoy es decir o sea yo siempre me había preguntado cómo se llegaba a hacer por ejemplo la selección de materiales para porque en la industria del petróleo en la industria petroquímica en la industria de transporte nosotros hacemos la selección de materiales teniendo en cuenta las variables de operación las variables de proceso el material y los seres humanos somos tan diferentes y cada uno tiene unas características propias hasta el pH sanguíneo es completamente diferente entre una persona y otra y estos avances tecnológicos me muestran que vamos en la posición de acortar esa ese de pronto gap que existía en la selección y que lleguemos a encontrar materiales como tú describiste al final que no solamente sean una solución sino que ayuden a la recuperación del paciente que permitan que las células crezcan de una manera más eficiente y que ayuden a la persona que se está recuperando de una manera más eficaz Sí, Mónica de acuerdo con lo que dices nosotros queremos o pretendemos que los médicos cuando tengan intervenir un paciente que tenga un compromiso motor de orden inferior por ejemplo talar de rodilla incluso orden medio de cadera o incluso orden superior también ¿verdad? una articulación orden superior codo digamos hombro etcétera etcétera que pueden ser aplicados a los pacientes independiente del costo económico que tengan una alta integrabilidad y una durabilidad en servicio porque estamos digamos introduciéndonos en el mundo del manejo de pacientes es decir ahora tenemos en cuenta que hay pacientes que pueden verse afectados y en la medida que hagamos más desarrollo de esos materiales con diferentes materiales se enfoca en reducir los costos también entonces ya no son procedimientos altamente exclusivos por un sector de la sociedad sino que también son altamente accesibles y eso es lo que vamos en ese sentido vamos y eso es para que digamos todas las personas a nivel mundial que están viendo esta conferencia puedan verse motivados y saber que están haciendo cosas en Colombia se hace desde Colombia Colombia listo hecho en casa y en cooperación internacional sin duda y que en otras partes del mundo también lo hacen muy bien y eso en un futuro cercano ya la industria biomédica que se va desarrollando y los mecanismos de inteligencia artificial que nos van a ayudar en algunas cosas a poder generar ese tipo de dispositivos y procesos altamente eficientes eso es lo que les quería compartir y bueno espero que haya creado un poco de conciencia o muchas veces uno crea más dudas que que respuestas y bueno eso es muy válido porque nos motiva a seguir trabajando investigando a mí me encanta cuando se generan más dudas porque hay más hay más interacción yo tengo una pregunta para ti en las investigaciones que han hecho es han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de ensayo a dispositivos que hayan sido extraídos de los pacientes por ejemplo a rodillas reemplazos de rodillas o inclusive tú mostrabas partes dentales han tenido la oportunidad de tener uno de esos aparatos dispositivos o como lo llames y poder haber hecho los análisis ya una vez haya salido de servicio si mira nosotros tenemos una patente que sacamos con diversos grupos sobre la producción de un dispositivo que es un páncreas artificial eso no quise hablarlo porque es muy extensivo y mucha investigación que hemos hecho yo te lo voy a enviar ahora y yo creo que te la envié Mónica ¿verdad? te la envié lo del páncreas no si no te lo envié entonces ahora entonces que es importante hicimos un proceso de esplante y en ese esplante pudimos pudimos observar cómo el dispositivo reaccionó y no solamente cómo las células reaccionaron sino que también cómo se genera un encapsulamiento de dispositivo en el cuerpo humano y ese encapsulamiento incluso permite que el dispositivo pere sin que se altere con el cuerpo humano hemos hecho otros esplantes de otros materiales que se han desarrollado para aplicaciones óseas y también hemos generado el esplante y hemos incluso visto cómo el recurrimiento permite vascularización y irrigación de los tejidos entonces es interesante cómo no se no ocurre lo del pasado que cuando se genera el esplante encontramos corrosión picado necrosis tisular afectaciones de los tejidos sino que ahorita encontramos que el recurrimiento se protege y que genera vascularización en encapsulamiento en el mejor de los casos una vascularización en encapsulamiento ¿verdad? que el cuerpo lo encapsula pero no ataca y eso es positivo sí hemos hecho esos estudios y nos parecen fenomenal es supremamente interesante te felicito yo creo que vamos a tener que traerte de nuevo al podcast para que hablemos de la siguiente la siguiente etapa estamos ya al final estamos ya al final del tiempo Julio yo quisiera saber si tú tienes algún mensaje para la audiencia para la gente ya nos has dado bastantes mensajes pero tienes algo en especial que quieras concluir para la gente que nos está escuchando para la gente que se está suscribiendo para la gente que está nueva en el podcast tú sabes que nosotros tenemos episodios en inglés episodios en español ¿cuál es tu mensaje para la gente que nos está escuchando nos está viendo? Mira que se motiven a analizar lo que ocurre en la naturaleza y que sepan que hay una cantidad de desarrollos la motivación especial va a dirigir a los jóvenes que son esa nueva generación que muchas veces vemos una amenaza sin duda una amenaza una cantidad de información que hace que los chicos se motiven a hacer diversas cosas pero hay que motivarlos también a quitar ese mito fundamental de la ciencia que la ciencia solamente es para superdotados para gente especial y que la ciencia es extraño yo recuerdo que hubo un episodio aquí en Colombia donde hubo una intoxicación de unos chicos en un colegio y un solo chico que no se intoxicó con esa bebida cuando le preguntan ¿y tú por qué no la tomás? se dijo porque cuando la probé me supo matemáticas entonces por eso no la consumió hay que quitar ese mito de que la ciencia es un tema así terrible sino que es algo muy bonito y las personas se hacen cuenta de que este tipo adelantos van a mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar los procesos de producción industriales esa es mi motivación y que todos sigan asistiendo a esos podcasts te agradezco mucho por la iniciativa de la invitación Mónica y pues bueno cuenta conmigo en la próxima oportunidad para un poco especificar algunos temas ya no tan generales sino algo más específico para que la gente se motive soy Julio Caicedo profesor de la Universidad del Valle un placer haber estado con ustedes muchísimas gracias Julio buenísimo toda esa información que nos presentaste definitivamente quedamos en contacto para la siguiente profundización de algunos de estos temas y felicitaciones por una carrera llena de éxitos y de motivación de toda la gente que está alrededor tuyo y a la gente que nos escucha muchas gracias perdón a la gente que nos escucha muchas gracias muchas gracias Mónica y yo hombre ya te digo siempre es un gusto y espero que venga a Colombia es una charla como siempre las hace aquí y también nos comparta tus desapoyos por supuesto que sí muchísimas gracias y a la gente que nos está escuchando sigan en sintonía suscríbanse a los canales y a las personas que están nuevas esto es muy interesante así que sigan con nosotros y nos vemos dentro de dos semanas muchas gracias bueno hasta luego un abrazo chao chao gracias chao chao